¿Pero qué vas a hacer ahora? No sé, estoy tan triste. Este cambio de tiempo me tiene así. Mira, aquí está súper guapa, arreglada. Sí, pero puedes cambiar la cara. No sé, estoy como desanimada. No tengo ganas de maquillarme y hacer nada. Yo creo que necesito un cambio de nombre. Hácelo. Ay, mira, la cardanza. Me gusta ese pelo. Qué guapa. Sí, ¿no? Pero tú puedes ser así, ¿no? Ay, sí, mira. ¿Cuál es Beauty Fallow? Sí, está muy cerca. Ay, sí. ¿Tú lo conoces? Sí, está muy cerca. ¿Tú crees que si yo voy a poder hacer ese look? Vete ahí. Vale, pues vamos a ir. Vamos a preguntar a ver si me pueden hacer ese look. Sí, está chupísima este. Sí, te quedaré aquí, ¿eh? Sí, me encanta ver así. Bueno, chicas, pues vamos a Annie's Beauty Fallow. A ver si nos hacen ese cambio de brievero. Nos tomamos el café, ¿sí, no? Vamos. Sí, te quedaré aquí. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Tú? 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 Bueno, pues sí que necesitas un... Sí, vale. Pues me siento. ¿Tú? 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 ¿El Cityónุfer, Pabó? ¿Vağı a salvir agua? ¿Tú? ¿Eleste? ¿Tú? ¿Qué? 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 ¿Cuáles son los mujeres? Gracias por ver el video. 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 Gracias.